El rol de los organismos multilaterales en el desarrollo económico y social de América Latina. Ese es el título de este nuevo artículo de Desarrollando Ideas. Trata precisamente sobre la actividad de estas organizaciones de cooperación para el desarrollo de cara al mejoramiento de las condiciones de vida en la región. Durante las últimas décadas América Latina ha sido relativamente marginada en el flujo de la cooperación internacional. Y esto tiene que ver, entre otras razones, con una visión hoy superada de procurar aplicar en la región determinadas fórmulas o esquemas por el solo hecho de que idénticos han sabido funcionar en otras partes del mundo. Por ejemplo, el modelo de desarrollo europeo. Este fracaso, la falta de resultados, obligó a replantear el concepto mismo de desarrollo. Nuestro artículo hace un repaso en este sentido. La cooperación internacional se inicia como tal con la Guerra Fría y las necesidades de aquel mundo bipolar este-oeste de consolidar sus bloques aliados. El Plan Marshall es un típico programa en este paradigma. La evolución de lo que luego fueron los países industriales europeos desde los años 50 se plasmó en una idea de desarrollo fundamentalmente económica. Y en especial ligada al crecimiento económico de las naciones. Son los años de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el propio BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en 1959. Ya en los 70 se comprueba que el desarrollo no se alcanza necesariamente con crecimiento económico, como acreditaba entonces el hecho de que la brecha entre los países ricos y los países pobres había aumentado. Es entonces que comienza a hablarse de redistribución bajo el enfoque de las necesidades básicas. Desarrollo ligado a pobreza, igualdad, empleo. En los años siguientes, los estados de la región se vieron ajustados y reducidos. Y la cooperación internacional, el Banco Mundial, el FMI, condicionó muchas veces su aporte al cumplimiento de planes ejecutados en base a esas políticas. Hacia este siglo, el paradigma cambia completamente. Cambia la idea misma de desarrollo y la forma en la que la cooperación puede propender a ese desarrollo. El objetivo pasa a ser entonces el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No con recetas universales, sino con fórmulas que contemplen la realidad de cada país, ahí donde la cooperación se va a destinar. Hoy entonces, la cooperación internacional tiene como objetivo, en América Latina, la erradicación de la pobreza. Un reto que, a pesar del crecimiento, la región tiene todavía por delante. La adopción de este concepto humanista de desarrollo, que deja de lado aquello del PBI per cápita como indicador principal para medir la pobreza, es beneficioso por dos razones. Por un lado, permite que la región vuelva a ser beneficiaria de la cooperación internacional. Y por otro, esta visión más moderna, más flexible, más multidimensional, permite más eficacia en la distribución de la cooperación. Que no es un punto menor en momentos en que algunos países importantes de la región atraviesan dificultades económicas. Estas son algunas de las ideas que queremos compartir en este nuevo informe de Desarrollando Ideas. Desarrollando Ideas